En Montería avanza con paso firme la propuesta de instalación de la zona de estacionamiento regulado CER, conocida también como Zonas Azules, la cual comenzaría a operar primordialmente en el centro de la ciudad, según explicó Daniel Patrón Pérez, asesor del despacho de planeación del municipio. Vamos a arrancar con el centro y de manera graduada vamos a empezar, y el originador va a empezar a ofrecer espacio, parqueo en vía de manera incremental en la ciudad de Montería por el término que dure el contrato, que tiene un plazo propuesto por el originador de 11 años. Asimismo el asesor apuntó que por el momento el proyecto continúa en etapa de socialización y que de manera interna se están surgiendo unos trámites administrativos para proceder a la publicación en el sistema electrónico de contratación pública nacional de los documentos precontractuales, con el fin de continuar con el proceso definido en la ley 1508. No es una concesión, es una operación del espacio público, que Montería tiene espacio público suficiente para ofrecer los cupos por fuera de vía, que Montería puede recibir ingresos por cuenta de esa explotación de ese espacio público y debe recibir ingresos por la explotación del espacio público, que es una iniciativa privada y que hasta el momento estamos en la etapa de socialización y se están surtiendo internamente unos trámites administrativos para proceder dentro de un tiempo a la publicación en el sistema electrónico de contratación pública nacional de la publicación de los documentos precontractuales.